Hola, hola. Hola, Ani. ¡Uy, qué saltitos! ¿Qué te pasa? Que no puedo aguantarme más. Se me va a escapar. Mami, que se le va a escapar el secreto. Que estoy, estoy. Nibio, sí, 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 ma. Pues a mí me va a dar un patatuz. Bueno, vale, contadlo. ¡Bien! Hola, Estrellitas. ¿Verdad que os encanta vernos en el canal casi bebés? Pues ahora podéis pedernos a la una, a la dos, a tu casa. ¡No me lo creo! ¿Sois para mí? ¡Qué guay! Las auténticas Ani y Ona. Puedo bañarlas, peinarlas, ponerles sus vestidos con sus nombres y todos los vestidos de Nenuko. A ti te voy a poner este. ¡Ay, Ona, qué mona! Ani, elige el que quieras. Si te gusta verlas, te encantará tenerlas. ¡Nenuko, Ani y Ona!